Fútbol de barrio, mijo, de barrio versus... Fútbol, aniñado, huevón. ¿Y qué es esto? ¿Y la sintética, ña? ¿Qué sintética? ¿Qué es este balón, ve? Chicho, es un balón oficial, huevón, de la FIFA Qatar 2024 autografiado. Este también es del oficial. ¿Cuál oficial? Misu, preste el baloncito. Ya, de una, de una, mijo, vamos a jugar. ¡Vamos! ¡Huevón! Ya llegamos a la cancha, locos. Dale, dale, huevón. ¡Para, para, eh! ¡Oye! ¡Saca tus cinco para el fútbol, habla! ¿De una? Tus cinco, ya dice. ¡Alcolita para la gasolina, eh! ¡A la otra, la otra, la otra! ¡Vamos al fútbol, eh! ¡Pero aguante, yo también voy a jugar! A ver, oye, ña, ¿cómo escogemos los equipos? Facilito, huevón. A ver, a ver, ¿quién estuvo en el curso vacacional del Independiente, huevón? Ya, ustedes van conmigo. ¿Quién estuvo en el curso vacacional de la Liga, huevón? El curso caro, el que costaba mil dólares y el que te paseaba por el estadio. Y ustedes van con nosotros. ¿Tú en qué curso vacacional estabas, bro? ¿En el del Oc? ¿En el del Oc? ¡En el del Oc, bro! Pásanos las aguitas, huevón. ¡Cógeme, cógeme, huevón! Cuando nos cansemos, vienes corriendo con el agua, así. Al segundo gol entras, huevón, ya. O al cuarto, o al quinto. Toca revisarle que no tengan ningún cuchillo, cosentico, para herirnos, ña. Ya, mijo, escojamos los equipos, ahora sí, de una. Vamos. Yo tengo una aplicación que te ayude a escoger según la estatura, peso, habilidades. Eso, nada, loco, nada. Esto es de barrio. A ver, mijo, pónganse en parejas para escoger. Yo escojo primero, gracias. ¿Cómo que vos primero? Piedra, papel o tijera, ven. A ver, vamos. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Gané. A ver, de las dos. Vente, amistad más bueno. Ven, vengan, ven. Escoge tú de los dos. Vente, ven, ven. A ver, para adelante, para adelante. Yo escojo de los dos, a ver. Vengo moto. Juga meti. A ver, escoge tú de los dos, ven. Tú, me has ganado, me has ganado, hijo. Ya, venga, mijo, venga, aquí vamos a ganar. Mijo, primer gol entras, ya. Primer gol, primer gol, primer gol. ¡Gol, gol, gol, gol! Al siguiente, al segundo gol. Al segundo gol entras. Oye, ña, ¿y quién va a tapar? Porque yo, yo solo soy para meter goles. Yo soy 7, 7. Digamos lo que hacemos siempre, huevo. Aunque tiene menos plata, plata. Me parece justo. A ver, ¿cuatro dinero tienes, huevo? Dos millones, ña. Dos millones. Un millón. Un millón. Tres millones, huevo. Tres. Cuatro millones. Cuatro millones. ¿Tú? Cien mil. ¿Cien mil dólares? Pobre, huevón. Ándate al arco, huevo, ándate al arco. Ándate al arco. Corre, corre, anda al arco, huevo. Y coincide que es el gordito, huevo. ¡Guau! ¡Qué loco! Qué pobre, huevón, qué pobre. Ya, mijo, ahora sí tenemos que ganar al otro equipo, verás. ¿Sabes hacer goles? No. Igual anda de delantero. Ahora tú también eres alfante de delantero. Vos, ¿qué verás? Ustedes tan buenas de Tahuaca se van a la defensa con ustedes de centrales, ya. Ustedes dos de volantes. Y ahora necesitamos un arquero. Un pedito para el arco, mijo. Ya sabes, ley de bar. A ver, cójame. A ver, cójame. A ver, cójame. A ver, cójame. A ver, dale. Yo antes de jugar, ya, de ley, una apuesta. Para jugar con sentimiento. ¿A quiénes apostar? Lo que nos interesa a nosotros es el dinero. Entonces, ahí le metemos corazón. A ver, a ver, a ver. Vamos a una de Johnny Rojo, huevo. ¿Johnny Rojo? ¿Qué te pasa, huevón? Cholazo, pues, huevón. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tomar Johnny Rojo? Vamos a una de Johnny Azul. ¡Una! ¿O que no eres pudiente? Pues vamos a una java de Johnny Azul, huevo. Una java de Johnny Azul. Una java de Johnny Azul. Una java de Johnny Azul. Sí, vamos a Johnny Azul. Vamos, 20 por cabeza. 20 por cabeza. Claro. No vale, doladito por cabeza, mijo. Entonces, ¿qué será? Una java. Ya, pata, placa. Vamos, media javita, ya. Media javita. Ya, media javita. Ya, media javita. Vamos, amigos. Vamos, vamos, vamos. Oye, ña, ¿y ahora cómo nos diferenciamos de un equipo al otro equipo, ña? ¿Qué tal si le hacemos eso de primer gol las camisetas, huevo? No, ña, longazo eso. ¿Cómo vamos a estar así sin camiseta, huevo? Sí, qué largo, huevo. En esta cancha sintética tienen unos chalecos de lujo, ña. Estos te miren hasta el ritmo cardíaco, ña. No te dejan que sudes. Son absorbentes, ña. Huevón, qué bacanos que están, loco. Son fosforescentes, ña. Qué lindo, huevón. Es más, me voy a comprar dos aquí para mi casa, huevo. Venga, venga, voy a ponérselos chalecos, huevón. Tiempo, tiempo, tiempo. Llego, 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 mijo. ¿Qué pasa? Necesitamos algo, mijo. Chalecos, mijo. Porque me estoy confundiendo, mijo. Estos manes han sido gemelos. No sé cuál es cuál. Fabio, no hay chalecos, mijo. Aquí es primer gol las camisetas. Sí, sí. Primer gol camisetas. No saben de buen fútbol, no. Esto, güey. No, mejor no. Con camisetas, con camisetas. Yo, yo, ya me sé, ya sé cuál es. Ya nos acordás. Pero es un ya. Oye, ña, sí grabaste el golazo que me metí, huevón. ¿Grabar? ¿Cómo voy a grabar, huevón? Déjame pedir el video de la cámara de la cancha, huevón. Es más, cierto, huevón. Mira, ya me llegó, huevón. Ah, ya te llegó. Cierto que es una cámara full HD 4K. Sí, huevón, mira, mira. Quítale, huevón. Quítale, huevón. ¡Gol, huevón, gol! Golazo, huevón. Golazo, loco. Les hiciste huevadas, loco. ¿Cómo se sentirá estar en esas canchas de pueblo donde no hay nada de cámaras, huevón? Pásame para publicar en el pictó, huevón. Ahorita te paso, ahorita te paso. Gracias, ña. Mijo, 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 me grabas. Me grabas porque en esta cancha no ha salido a ver cámaras. Que es mi gol número mil. ¿Mil? Ya de una, mijo, de una, de una, de una. Es el momento más importante de mi trayectoria futbolística, mijo. Es súper importante grabar. Mil goles, mijo, ni yo, pues, ni yo. Ve, dale. ¡Uy! Eso, ¡ay, hijo de madre! Ay, ay, ay. Gol. Bien. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¿Labaste? Gol. Bien, bien. A ver, deja ver. No, 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 mijo. La noche te muestro. Deja ver. La noche te muestro. Ya, mi hijo, se acaba la batería, mijo, se acaba la batería. ¿Qué fue, ña? ¿Cómo estás, loco? Oye, ña, ¿ya te compraste nuevos zapatos? Pasa, loco. Si yo tengo los Mercurial CR7, huevón. Guau, aunque los Mercurial ya pasaron de moda, huevón. ¿Cómo va a pasar de moda, loco? Mira, tengo los míos, ve. Los Messi Privatos. Loco, eso yo no podría comprar, huevón. Estos tal vez sí, pero ¿sabes lo que no podrías comprar? ¿Qué no podrías comprar? Esto, huevón. Esto sí es invaluable, huevón. Es de la FIFA Qatar 2022, huevón. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que está firmado por todos los jugadores de la tri, huevón. Belpiero, Caicedo. Hoy está tu ñaño el Gonzalo Plata, huevón. Ahí también la firma de él. Ustedes son bien parecidos, huevón. ¿Por qué, huevón? ¿En la cancha? Sí, loco. Hacen las mismas jugadas, hacen los mismos goles. Y hasta tienen la misma pelada, huevón. Hacen el rabio, oye, ya. Ya solo era broma, loco. Vamos, ya. Vamos, ya. Mi rey, ni sabes la nueva adquisición que me compré, mi hijo rey, para el fútbol. No es por ser presumido ni nada, pero ve las nuevas lonas que le compré, ve. Esas son las lonas 3.000, no, ve. Las 3.000, las nuevas que salieron, ve. Para fútbol, boli, para ir al colegio, para ir a la discoteca, para todo, ve. Son 4x4, ve. Nuevitas. Oye, 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 oye. Nuevitas. ¿Seguro, nuevitas? Nuevitas, decías. ¡Mijos, zapatillas, nuevitas! No sean así, vean. No sean así. Mis lonas 3.000, vean. Oye, ¿y con ese balón que iremos a jugar? Claro. Ve, corre. Pero si esto es de boli, loco. Hijo, con esto vale jugar boli, fútbol, todo vale con esto. No, ni autografiado, nada, no está loco. ¿Quique, el autógrafo? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ah, Quique está por aquí, lo hacemos filmar. ¿Quique? Vente, ven. Anda firmando ahí, mijo. ¿Para quién? Para mi, para el este. Ya, mijo, para el este. No haces nada, mijo. Aguanta, vean. Por noche, te voy a hacer eso. Guardito, presta el balón para jugar. Luego va a valer millones esa firma. No, tampoco así. Espera, espera, espera. Pasa, huevón. ¿Qué mano? Mano, huevón. No, solo quería proponerte algo. A ver, dime. Hagámosle. Mete gol gana. Mete gol gana. O te huevas. Estás loco. Estás loco. O sea, yo te estoy ganando 1-0. Ya falta un minuto y quieres que te acepte eso. Esto no es así como el barrio, loco. Esto es como la Champions, huevón. Es más, ya te gané. Falta, falta. Permiso, huevón. Gol. Espera, 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 espera. Ya faltan 5 minutos, mijo. ¿Y cuánto es que vamos? 20-0, pues, mija. ¿20? ¿Qué rato me metiste en 20? 20, va, 20. 20-0. Mete gol gana. Último gol gana ya. O te huevas. Último gol gana, mija. Oye, sí vamos ganando 20-0, mija. O sea, huevas, sea huevas. Ya, 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 ya. Ya, dale, dale, dale. Mete gol, mete gol, mete gol. Gol. Ganamos. Ganamos. Te dije, ahora paga solito la Jav. Ah, la Jav, mierda, la Jav. La Jav, la Jav. Cúbrele tú, huevón. Cúbrele tú, huevón. Cúbrele tú, huevón. Cúbrele tú. ¡Eh! ¡Eh! Falta, huevón. Ni falta, huevón. Ni conducta antideportiva. No. Ni le toqué, huevón. Falta, falta. ¿Estás bien, huevón? No, huevón. ¿Tienes seguro? Para llevarte al Intervalles. ¡Tiene una ambulancia! O al Metropolitano. ¿A cuál quieres ir, huevón? Al Metropolitano. Al Metropolitano se va. Una ambulancia, por favor. Una Ford, una Ford. Ya viene, loco, ya viene. Ya, huevón, no. Así, huevón, levántate. ¡Para, ya, aguanta, aguanta! ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, loco? ¡Levántate si no te dicen nada! ¡Levántate si no te dicen nada! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡En la pierna, en la pierna, en la pierna! Oye, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ay, ay, ay! No, ven, si está partida la pata, está partida la pata. ¡Camilla, camilla! ¿Qué camilla? ¡La retilla! ¡La retilla! Sí, Nico, no hay aquí. ¡Súben, súben, súben, súben! ¡Ya sacan! ¡Ya, ya! ¡Que no es todo, que no es todo!